El micrófono abierto no, tienes que picar y poner pulsar para hablar. Ahora yo te escucho bien, bien, ya funciona yo también, bueno, nos estamos esperando. ¿Qué haces, negra? ¿Qué te gustaría ser Juliet? Pues sí, en mi skin, en mi juego. No, perdón. Ya estoy dentro. ¡Bien! El tío, Phil, buscando el zombi de Will Smith. ¿Estás buscando a Carlton? Carlton. ¿Estás grabando ya, Raptor? Sí, hombre. Vale. 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 Gracias por el disparador Recarga Gracias por el disparador Una botella de movimiento Por el lado o por el... MOLA Según ponen este mapa Solo Nueva Orleans queda en pie Mierda mierda Un marchito Recarga ¿Dónde vas? ¡No! ¡Socorro! ¡No! ¡No! No, está muerto, está muerto Sony ha protegido a pescadita Muy bien, muy bien Sony Arpi también Pero lo que importa es tu protección Caramelita Caramelita Sí Jajaja Jajaja ¡Viva! ¡Joder! El ascensor no va Tengo que cortar Tengo que botear el fuego Tengo que botear el fuego Tengo que botear el fuego Guay, intentado es que entran sin ningún Búbos ¿Qué pasa con el fuego? Yo quiero ir, yo quiero ir Para las desagradiladoras ¡Ah! ¡Me madre! ¡Joder! ¡Pareces! ¡Recarga! Buen tío, muy bien ¡Tío, muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Recarga! ¡Recarga! No, que ha salido un tío por detrás ¡Atención! ¡Atención! ¡Recarga! ¡Hola! ¡Adiós, Arpi! ¿Lo habéis visto? ¡Hijo de puta! ¡Eso ha sido espectacular! Y lo he grabado ¡Jude de adrenalina! ¡Bueno, por lo menos a matar la caída! ¡Hola! ¡Qué grande! Lo he grabado ¡¿Qué?! ¡Jajaja! ¡No puede ser! 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 Pero yo te sigo escuchando a flojito Por mucho que hayáis dicho, eh ¿Por dónde? ¿Por dónde ponen? ¿Por dónde ponen? ¡Mira! ¡Mira cómo viste mi chavo! ¡Qué grande! ¡Arpi! Me quemo Lo peor de todo es que se ha llevado su... Tuvo de game Tuvo de game, si, si Si, ya te veo Es verdad, es verdad que se podía revivir Se acabó de armar No sé quién es el tercero A ver si le hacemos ya Recarga 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 ¡Socorro! Mi nuca Arp iba a morir Recarga 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 Ya no. ¿Dónde? El RAP se va a saquear dos horas. Dejadme, dejadme, por favor. Sí, ven. ¿Cómo has perdido tanta vida? Sí. ¿Qué le ha pillado? Me llamo Rochelle, ¿y vosotras? Yo soy Nick. No hace falta que lo aprendáis, porque no pienso que darle nada así. Qué buena gente, soy el que solo soy. ¿Vale, Nick? A ver, vamos a ver qué da vida. Está calentito allá abajo. Esto es como el testamento de la quinceañera... ¡Pistolas! De ahí, vamos. ¿Todo bello? ¡Atención! ¡Le carga! ¡Atención! ¡Le carga! A ver, vamos a ver si hay algo útil. Muy bien, vamos a ver si hay algo útil. ¿Está bien? fu�년 las habitaciones a ver si hay algo útil. Sone Ah, vale Por aquí, por aquí Hay una esponja ahí a fondo, cuidado No, no, no Como si fuera un alivio Que lógica de mierda Que lógica de mierda que está el edificio ardiendo y se refugia en una habitación Que así se hace, es con él Lógica aplastante Bien, soy un loser Pero se refugian para coger munición y tirarse Que grande el puto charger Hijo de la gran puta Enorme, todo lo he visto Lo he grabado Raps, antes de editar el video hazle una foto y sube la twitter, por dios Un gif, mejor ¿Sabes hacer gif? Por favor Yo quiero mi katana No 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas! ¡Yo! ¡Katana! Ese es un... la Magnum Splitter por algún sitio ¡Pajero! ¡Ah, no, 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 no! ¡Dios! ¡Mi Katana! ¡Mi Katana! Lo mejor de todo que se ha visto pescadita ha incapacitado a Rapsodos Imaginó que estaría en el refugio ahora, ¿no? Bueno, cuando matéis al bicho este Que alguien recoja mi Katana, pobrecilla Mi Katana Mi Katana Se la has cogido Es que estoy... estoy seguro que se ha visto pescadita incapacitada a Rapsodos Toma colleja, toma colleja que te llevas... Toma colleja que te llevas... ¡Feliz oh! ¡No! ¡L Character! ¡Levanta al culo! ¡Arriba! ¡Ladias! ¡Levanta el culo! ¡ planes te de Telema! Bueno y se le he dado a la bomba esa eh, a uno, que bien, como que me voy a curar, ya arreglado todo el sonido, lastima que yo este muerto, de pescadita, te ha gustado incapacitarme allí directamente, se va a pasar toda la vida así, encima que me cargo al tanker, al que me has matado, ahí tienes un charger viniendo, bueno, ha sido por el bien del equipo, ha pillado, ha pillado cuidado que hay un smoker ahí arriba, arriba los matorrales, a derecha, no se muy bien donde esta pero antes agarro a Sone por ahí, por eso lo digo, hay un jockey, el correton, el correton Sone, cuidado, te estas fallando a la nuca, tu nuca, tu nuca, ha dejado de ser virgen la nuca del tio Phil ya no es virgen es la magnum que he dicho antes, a que va bien que no es una magnum, es una de ser eagle correcto ya, bueno, ya está aquí venga, la despertan armas, venga eres como el terminator cuando va a comprar armas, dame el modelo tal, 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 con grilla láser estoy allí ahí está el armario, metidito ahí está el monstruo hola, venga, venga, bubukake, pescadita te llevo una te llevo una gracias por ese estilo métete por medio métete por medio what? que ha sido eso? adios eh, me ha sido un pequeño error tío un pequeño error la venganza contra pescadita no, no la venganza contra pescadita pero tío, para allá de tirar bombas de esta raruna, eh coged esto, coged esto pero, ¿por qué me pegáis tirote? que tenías un zombie detrás coge, coge eso ¿por qué estoy a 10 de vida? tan rápido que lo cojáis, arpy, ven coge eso a las explosivas, vale y métete otra vez por medio pero ya fui el puto tapón, tío cargando recarga recarga coge ¡hostios! hey, smoker no fijo que vienen jones ahi va un botiquín ahi va un botiquín esas mas tarrares ui que gach No, me matan Pescadita incapacitada al final, lo he visto Y grande jabocona de butano de rapto Que salgo la situación, que la salvo Nos ha matado ¿Dónde, dónde, dónde? Calla, escucha A la derecha ¡Socorro! Que alguien me ayude ¿Le importa a alguien? ¿Echarme una mano? Y si alguien me... Pescadita Buen Sone, buen Sone, buen Sone Yo le he cubierto ¿A qué está ahí delante, tío? Sone, con la Witch sabes lo que no tienes que hacer, ¿no? Está aquí, está aquí ¡Oh, Dios! A tu izquierda, a tu izquierda No hace ruido Ni disparar, ni nada ¡Quita la, quita la Nintendo! La Nintendo, quita la Raps ha asustado a la Witchback ¿Yo? No, el fuego, el fuego Que eso sube, ¿eh? El fuego ha sido... Bueno, entre todos la matamos Dejadlo, déjadlo, que se quemen ¡Ah! No te pierdas nada de morir, ¿eh? Uno más, una muerte más que muero Del todo ¡Recargando! ¿Ha muerto la Witch ya? Obviamente ¡Ja, ja, ja! ¡Bua! ¡De atrás! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah, me he cargado con todas las de la ley! Tengo 19 de vida Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Pa-pam, 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 pa-pam Bueno, estamos cerca del refugio Creo que es un botiquín ¡Hostia, es un botiquín gratis! ¡BOTIKIN GRATIS! ¡Que sí, que sí, que oscuro! ¡Pam, pa-pam, pa-pam! ¡Joder! ¡Pam, pa-pam! ¡Ah, mira, Rapsa tiene un botiquín! ¡Anda! ¡Mmm! ¡Y tanto! ¡Anda! ¡Si, bueno, pero... ... he aguantado un... ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! ¡Pam, píalo! ¡Y todo yo! ¡Aquí hay otro! 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 ¡Una pala de críquet! ¡Cubridme! ¡Voy a darme un remiendo! Toma, frase de mierda de negra... Esas completas de los mejores que hay. Y la AK mata de dos tiros a los zombies. Yo quiero a mi Franco. ¡Combo! Se moló a dos tarde. Sí, los quería quemar. Y robarlos. ¡Recarga! ¡Saltada del camión! ¡Pomba casera! ¡Págame! ¡Oh, oh! ¡Oigo uno de esos! ¿Cómo se llaman? ¿Yukers? ¡Tárger! ¡Y correta! ¡Risita! ¡Y Hunter! ¡Hay un Hunter ahí! ¡El pesado! ¡A por mí! ¡A por carne fresca! ¡A por mí! ¡A por carne fresca! ¡Oh! ¡Recarga! ¡Papéntate! ¡ikeréjate. ¡amihtime! ¡Mira la tas a ti mismo! Casi te mato, pavo. Uhhh. Rapsa, tienes una bombona de gas al lado, eh? Si. Coge, coge del cóctel. Venga, un pase de 20 yardas. Hay una katana. Katana. Eh, mi katana. Vamos por aquí. Armas aquí. Voy a matar a Dil. Balas incendiarias. Un desfibrilador. Van balas incendiarias. Así se hace. Matamos una fogata. Y motosierra. Motosierra. Arpi, coge las balas incendiarias. Yo estoy muy lejos ya. Pero que haces ahí, tío? Morir, básicamente. Pero... Me voy a matar. Me voy a matar. Y me prende a fuego. Qué buen rollo. No es un milagro que aguantas tanto. Ahora en pie. Es que encima no te vas a quejar. No es un milagro, no es un milagro que aguanta. Te debo una. No es un milagro que aguanta. No sé cuál coger, esto es como una tienda de regalos. Botiquín, botiquines, aquí hay botiquín, aquí hay otro más, eh. Y también... si alguien lo quiere, un desfibrilador. El que has tirado tú. Bueno, a ver, yo no voy a curar a un. Tú puedes llevarlo, Arpi, si tienes tiempo de sol. Ya, ya, ya lo sé. Aquí hay un desfibrilador. Lo que tenéis que coger es el láser. Ya está cogido. Sone no lo ha cogido. Sone, esa arma es malísima, Sone. Joder. Es que disparan ráfagas, cogete la M16 o la AK. Tenemos armas aquí. O esa también. Que no le he disparado, solo es un tiro de advertencia. Me olvidé los refrescos, venga. 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 O fue el centro comercial. Pues me curo. ¿Quién va a bajar? No sé. El que tenga la katana, ¿no? ¿Eh? ¿Qué tengo que hacer? Abrir la puerta. Abrir la puerta. Abrir la puerta. No disparéis a los coches. Nosotros te cubrimos. Tranquilo. ¡Corre, corre, corre! ¡Huye, huye, huye! Tienes que traer el regalo. ¡Hostia! Ya lo pillamos detrás. ¡Ah! Un Charger. María, detrás. Tengo que ayudar. A Rapso. A Rapso. Fuerte Del Celtic in Washington. ¡Atención! ¡F Großel. Kon en este! Por aquí. Fangio! Cazorrad. Yenos. studio El ludicino. Esto va encargando. Eaah! Thingsác. ¡Yoki, Yoki, Yoki! ¡Vamos, vamos, vamos! Pau, pues ahora como ayudamos a hacer ahí Voy, voy Si cubrís... Sí, pero son 200, yo no puedo con... ...contactos Joder Joder No para de caerse, Tony Una troleada, eh ¡SACA! Ahora sí Ya voy yo Ya voy yo ¡Es bueno! Ah, este no ha muerto, genial ¡Tengo las latas! ¡Que bien me cubres, eh! ¿Dónde mierda esta RAPSO? ¡Tengo que recargar el RAPSO! ¡Pero si no por las latas! Puto RAPSO, putísimo Me habéis dicho, oh, RAPSO, sé que tiene La culpa, la culpa del RAPSO Eso no es nada Puto RAPSO Pero me dice, ¿el que tiene espada? Pues bueno, he ido por las Coca-Colas Pero que no había que ir, era abrir la puerta para que sonara la alarma Y no podía haber ido a despejar ayudándonos Es que vaya tela Estaba muy lejos Un botiquín aquí Un botiquín aquí Lo pillo yo Voy agradecido No, espérate Usalo Si, que estoy ya a morir Si me tumo una vez más muero Que desagradecidos que sois Desfibrilado Coge eso otra vez Palas desfibriladoras No puede resultar a Sony, eh, con las palas Es verdad, es verdad ¿Dónde está el K? Que está, saca el desfibrilador Que lo tengo sacado, como se le gusta Yogi ¿Qué pasa? Déjame a mí Suelta el desfibrilador ¿Cómo se suelta? A la G ¿Y si tiene una granada? Que no Dios, que se le da Se acaba el tiempo, eh Que si no, no lo pueden salvar Que le estoy dando, pero no te lo da Dale, dale para disparar Vale, os viene uno Que no revive Un gordaco A ver, déjame a mí Pero que te lo intento dar a la G Y no te da nada Pues dale click izquierdo Que no pase nada Ese es el derecho Pero que le estoy dando y no pasa nada ¿No lo ve en rojo, la sirrueta del tío? Si Pues entonces que puede revivirlo Esta vez que le estoy... Uy, esta mujer no entiende Ahora, ahora Por fin, hostia No, no, no... No, 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 no... Mejora 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 Ya, mejora O menos mal Ha funcionado Vale, así Y nos da provisiones El de las armas o no? No, nos ha dicho Que nos regala Las armas que hemos robado No, no lo siento mejor Lo que yo no sé es Por qué Sabiendo que está el tío ahí No entramos y lo matamos Hay un jockey por ahí, me parece Míralo ahí A la izquierda Ah, que el refugio está ahí al lado Bueno, no hagamos ruido No hagáis ruido, dice Perdón A la izquierda, tíralo a la izquierda A la pared Por si viene la oleada Si le dais a los coches Vaya No Serger, serger Ay, Dios mío Ve, dale a la Gordo también ¡Sone! ¡Sone! Que no, que hay un infectado allí Pero que aquí está el refugio, venga Bueno, pero ahí es para vosotros ¡Entra ya, hostia! Gordo, creo que podríamos sobrevivir Vamos entrando de espalda Puta, Sone activando alarmas No te ha gustado Te lo has hecho queriendo Eres un infiltrado zombie Infiltrado zombie Venga He matado a la witch He matado a la witch S Mark Vamos, vamos Christos Y Vamos, vamos Hora S Venga Vamos 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 Gracias.